Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Doctor Paracelso. En esta oportunidad haremos un licor de avellanas europeas al estilo frangélico, un típico licor italiano de avellana europea que tiene más de 300 años de antigüedad, elaborado y creado por los monjes cristianos en el norte de Italia. Con la avellana europea se elabora la famosa Nutella y el famoso y delicioso licor italiano frangélico. En esta oportunidad vamos a hacer un cuadro comparativo de los niveles de tostado que te entregan sabor, color y aroma con respecto a la avellana. Mientras más tostado, más sabor y más intensidad aporta la avellana a nuestros licores. Funciona como el café, funciona como el cacao o como el tostado de las barricas de roble, tanto americano como francés. Vamos a usar una avellana sin tostar, no tan más fresca, un tostado medio, intensidad media y un tostado un poco más intenso, que entregue más color, más sabor y más aroma. Tres tipos de niveles de uso con respecto a la avellana con la caramelización acá en el fogón. Tres tipos de niveles de uso con respecto a la avellana. Bueno, ya que tenemos el perfil de las tres avellanas, sin tostar, tostado medio y ultra tostado, le vamos a vertir y le vamos a agregar el alcohol. En esta oportunidad el licor de avellana lo vamos a endulzar con panela. Estamos diluyendo la panela para poder agregar a la mezcla. Tenemos lista la dilución a 20 grados de panela, agua y alcohol. Y ahora vamos a pesar la avellana. 250 gramos de avellana tostada, un litro de alcohol a 20 grados. Originalmente era un alcohol de 40 que se rebajó con medio litro de agua y quedó en 20 grados. Y le agregamos 130 gramos de panela y 250 gramos de avellanas tostadas. Le vamos a dar un tostado medio, un poquito intenso, para que suelte sabor y aroma. Después de haber tostado las avellanas, tostado medio, la vamos a ingresar dentro de nuestra botella. La botella en la cual vamos a ingresar toda la avellana para posteriormente macerar. Después de haber distribuido en dos botellas, en dos partes iguales, la avellana tostada. 125 gramos por cada parte. Vamos a colar. Después de tener la avellana tostada dentro de las botellas, 125 gramos por cada botella, vamos a agregar la mezcla ya diluida a 20 grados y con el azúcar añadida. En este caso, la panela. Bueno, tenemos nuestro licor listo, licor de avellana tostado, endulzado con panela en esta oportunidad y en dos o tres días está listo para servir. Licor de avellana tostada, casero, listo para servir como bajativo después del almuerzo. Delicioso. Atentos al calendario del segundo semestre del año 2023. Vamos a retomar cursos en el mes de septiembre con el arte de la destilación y el de elaboración de aceites esenciales y aromaterapia. En el mes de octubre tendremos elaboración de jean y cosmética natural. Si quieres más información, escríbenos para poder contarte fechas y beneficios que tenemos por pronto pago y si participas con un acompañante. Te esperamos. Y les recuerdo, no soy mixólogo, tampoco chef, menos parrillero, soy doctor Paracelso. Después de tanto trabajo, nos dio un poco de sed. Humedezcamos la palabra. Súper importante. Después de ver el capítulo, suscribirse, por favor. Gracias. 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 Gracias.